Y venimos aquí a contaros, yo formo parte del equipo de arquitectura del grupo DIA, os dejo ahí mi LinkedIn para dudas, lo que queráis. Y nada, un poco más allá del eslogan de la pieza clave de transformación, pues un poco lo que se trata es cómo hemos cambiado la forma de hacer las aplicaciones y un poco lo que os vengo a contar es el contexto de donde veníamos, cómo estábamos haciendo las aplicaciones anteriormente y cómo hemos ido evolucionando hacia una arquitectura basada en eventos y lo que nos hemos encontrado y pues al final un poco lo que esperamos evolucionar y si da tiempo una pequeña demo. Vale, sobre el contexto de donde veníamos, pues veníamos de procesado de ficheros en modo batch con las aplicaciones en un premise y procesando ficheros pues al final del día con ventanas temporales donde empezaban a una determinada hora y se tardaban, que a veces cuando venía un volumen muy alto de datos pues se alargaban y eso suponía un problema para los siguientes procesados y tal. Y también veníamos de trabajar en un premise con aplicaciones grandes, monolitos, donde tocar una parte de la aplicación pues luego afectaba a otras porque muchas aplicaciones accedían a los mismos datos que compartían entre ellas. y además como estaban on-premise pues había que tener mucha previsión para la capacidad de procesamiento y si era necesario emplearla pues era negociar, un poco colocar, comprar software, comprar hardware, colocar, etc. Vale, y pues hacia dónde queríamos ir y un poco de las primicias de las que partimos pues lo que queríamos era aplicaciones y la información que estuviera más organizada donde hubiera interfaces más explícitas de qué es lo que estamos, qué información está consumiendo cada aplicación o cada sistema, cada servicio y eso implicaba pues estandarizar los nombres de los campos, versionar. Pues también qué queríamos, pues cambiar a un paradigma de publicación-suscripción donde una aplicación pues publica un dato y se identifica como la fuente del dato y las otras aplicaciones que necesitan esa información pues se suscriben a esa información y se suscriben por tanto al dato y no a la otra aplicación y entonces no hay acoplamiento entre aplicaciones aunque hay dependencia de aplicación e información que necesita, ¿no? ¿Qué queríamos cambiar también? Pues esto de las ventanas temporales y el procesado al final del día por algo mucho más continuo donde la información en el momento en el que se genera pues se transmite y eso hace que esté disponible y se amplían por tanto pues la capacidad de reaccionar, de interactuar con esa información. Y también basado en monolitos grandes pues quitar ese digamos aplicaciones gigantes y malaña de aplicaciones o de servicios juntos por aplicaciones pequeñas y donde sea más sencillo evolucionarlas y por tanto luego los cambios son más rápidos, la capacidad de llevar un cambio a producción pues es más rápido. Vale, y bueno, esto os habló hace tres años un poco más y ya empezamos a ver pues que, bueno, Kubernetes ya era un estándar en ese momento y también pues la arquitectura orientada a eventos para todo aquello que queríamos conseguir pues encajaba bastante y bueno, eso queríamos que escalaran las aplicaciones cuando hubiera más actividad durante el día, por la noche desescalan y bueno, en cuanto a las aplicaciones, pues aplicaciones pequeñas y de responsabilidad limitada. Vale, entonces con ese contexto, ¿qué hicimos? Pues poner el evento en el centro y vimos que estaba el estándar Cloud Event que forma parte de la Cloud Native Computing Foundation y los Cloud Events pues lo que nos dan es una capacidad de transmitir junto a la información que tenemos en el evento, junto al payload, junto a los datos que queremos enviar, pues una serie de atributos que identifican esa información. En este caso, pues os pongo aquí los del estándar, los que están en negritas son los obligatorios, el ID, el origen de la información, la versión del protocolo, que no del dato y el tipo o una forma de identificar a ese evento. Luego el time, por ejemplo, sería un atributo que es opcional, pero está dentro del estándar y luego pues hay otra posibilidad de utilizar otros atributos. En nuestro caso, por ejemplo, usamos el method para indicar pues si es un evento de tipo creación o de borrado, usamos delete. Ahora veremos porque luego lo explico con más ejemplos. Y bueno, pues ya veis, es un poco parecido a las cabeceras de este TDP para procesar, digamos, la petición sin tener que entrar al payload, ¿no? Vale, pues un poco luego cuando pensamos qué información vamos a transmitir, pues nosotros lo transmitimos como entidades y una entidad pues representa un concepto como una tienda, un artículo o el surtido de una tienda, en nuestro caso, ¿no? Estoy hablando de los supermercados día, obviamente. ¿Y cómo vamos a transmitir la información? Pues usando el patrón Event Create State Transfer que nos dice que con cada evento la transmisión de la información va a ser completa, ¿vale? Y que es distinto de otros patrones donde envío solo el cambio. Y por poner un ejemplo, ¿no? Si yo cambio el número de teléfono de la tienda, pues lo que va a enviar el origen es toda la información de la tienda. Y otro patrón podría ser pues enviar únicamente el cambio, ¿no? Y esto luego tiene implicaciones como veremos después y es interesante que las conozcáis para luego tomar decisiones en cuanto, si queréis incorporar algo así. Vale, pues aquí sería el ejemplo de la entidad tienda con su código de tienda, su tipo y su tipo de tienda, la dirección, datos relativos a, por ejemplo, cómo es la tienda, ¿no? El tamaño. Vale. ¿Qué pasa un poco con la evolución de las entidades, no? Os he comentado antes del campo versión, pero que hacía falta, hacía referencia a la versión del protocolo. Pero si cambio un evento y le cambio el nombre a un campo o le quito a un campo que a lo mejor antes era opcional, ya no está o cosas así, de forma que el cambio es no retrocompatible. Nosotros, en nuestro caso, cuando se produce eso, pues lo actualizamos el tipo. Otra opción podría ser, por ejemplo, añadirle un atributo distinto que fuera la versión y tal, ¿no? Y, bueno, también tiene implicación por los atributos y cómo funciona después veremos la parte de K-Native. ¿Vale? Pues un poco siguiendo con la forma de trabajo, pues vamos a transmitir eventos, cómo lo vamos a transmitir. Y, pues, para recibir y enviar eventos entre las aplicaciones, usamos K-Native, que es un proyecto open source inicialmente desarrollado por Google y donado a la K-Native Computing Foundation. Y, bueno, ¿en qué consiste K-Native? Pues facilita, digamos, el uso de la creación de aplicaciones sobre Kubernetes, digamos, proporcionando soluciones para la transmisión y la capa de comunicación de información y permite a los equipos de desarrollo, pues, abstraerse de lo que implica, pues, desarrollar y desplegar una aplicación en Kubernetes, ¿no? Y tiene dos bloques, la parte de K-Native Serving para la comunicación síncrona, como llamadas REST, y K-Native Eventing para la comunicación asíncrona con eventos. Y nosotros en día utilizamos principalmente la parte de K-Native Eventing y se basa en un broker de mensajería que recibe los eventos y una serie de triggers que lo que hacen es enviar los eventos a las aplicaciones. Entonces, tendríamos una o varias aplicaciones fuente a la izquierda que envían eventos y una o varias aplicaciones consumidoras a la derecha, que consumen los eventos. Vale. Bajando un poco al detalle, el broker, pues, lo que expone es un servicio, un servicio que llama Ingress, donde las aplicaciones que publican se conectan ahí y mediante una petición post, pues, envían la información. Y ese servicio de Ingress lo que hace es persistirlo. La capa de persistencia, pues, que necesita un almacenamiento temporal y alta resiliencia, ¿no? Pues, baja latencia, capacidad de manejar volúmenes altos. Y ahí van las implementaciones. Kafka, nosotros utilizamos Kafka, otras podrían ser RabbitMQ o PubSub, si estáis en Google Cloud. O incluso se puede hacer una propia o los compañeros que estaban explicando antes lo de Barco Streams, pues, si cumpliera el API de K-Native para la implementación del broker, pues, funcionaría. Y, vale, como he dicho, la aplicación envía un Cloud Event al Ingress y si el Ingress le contesta con una respuesta positiva, ¿no? Pues, significa que lo ha almacenado y la aplicación origen, pues, ya puede dar ese evento como entregado al broker. Y, pues, por ejemplo, si está con una transacción SQL como el transcurso de esa acción, pues, podría hacer el comi de la transacción, pues, porque ya se garantiza que ese evento ha sido almacenado y se va a transmitir a los consumidores. Vale. Y aquí, pues, ya se empieza a ver la diferencia, ¿no? Entre una orientación a eventos, de lo que sería servicios, ¿no? Porque si yo llamara o como hacíamos antes, llamara un servicio, pues, me tendría que esperar a que el servicio me contestara que ya lo ha procesado y si el servicio llama a otro, pues, se encadenan las peticiones y de esta forma, trabajando así con eventos, pues, ya sabéis que se queda aislado la aplicación origen de las consumidoras. Vale. El siguiente paso es el trigger. El trigger, lo que pasa es que recibe todos los eventos del broker y filtra en base a los atributos. Esos atributos, pues, los que veíamos en la definición del cloud event y en base a esos filtros, los que pasan el filtro se entregan al dispatcher que se encarga de enviarlo a la aplicación. El trigger, pues, si usas Kafka, es un consumer group o en PubSav sería una suscripción. Y, bueno, cuando el dispatcher lee los eventos, pues, lo va entregando a las aplicaciones destino. Y aquí empieza a haber una diferencia también de otros modelos de trabajo, ¿no?, de donde son las aplicaciones destino las que se van a conectar al broker de mensajería, ¿no? En este caso, OK Native hace push y lo que necesita la aplicación destino es un endpoint donde recibir el cloud event con un post. Y, del mismo modo, si la aplicación devuelve con un 200, un 2XX, digamos, un OK al trigger, pues, el trigger ya lo da por entregado ese evento y avanzaría con los siguientes. Y, vale, si en la respuesta también está la posibilidad de entregar un evento, ¿vale? la aplicación destino podría devolver el OK, digamos, con un contenido que fuera un cloud event y ese cloud event volvería a entrar a lo que es el circuito del broker y tal. Y, bueno, por supuesto, esto es en paralelo y sobre Kafka con escala a los distintos dispatches a la necesidad que va teniendo. ¿Vale? Siguiente, ¿no? Como el trigger hace push, ¿qué pasa cuando la aplicación se cae, tiene problemas o, bueno, es un problema de comunicación? Pues, el broker y el trigger se pueden configurar para que hagan reintentos. ¿Vale? Si se puede configurar tanto el número de reintentos como el espaciado entre reintentos y si es un espaciado lineal o exponencial, digamos, cuanto más errores da, pues, más tiempo tardo en volver a enviar para que se dé tiempo a la aplicación a recuperarse. Y, pasados ese número de reintentos que se establezca como máximo, se entrega el evento que no se ha podido entregar a la aplicación destino a la cola de LetterQ que, digamos, decide qué hacer con ese evento no entregado, ¿no? En nuestro caso, pues, lo persistimos para que, en un log, para que pueda ser analizado posteriormente o se pueda reenviar, bueno, en función un poco de qué es lo que ha pasado con ese evento, ¿no? Vale, pues, aquí un poco mezclado con lo que os decía antes que las peticiones son en paralelo y los errores que se pueden dar aquí con los reintentos, ¿qué ocurre? Que, si me entran al broker eventos en un determinado orden, ¿no? Primero, imaginaros el verde y después el azul, pues, con el tema de los reintentos y, además, con base que va en paralelo y tal, se podrían reordenar y por eso es buena práctica y sobre todo desde el diseño de la aplicación pues trabajar con el concepto de la idempotencia que, como ya seguramente conocéis, pues, es que el estado del sistema no me cambia aunque me envíen el mismo evento pues una o cien veces y la obsolescencia que tiene que ver con que es posible, como se me han desordenado, es posible que me llegue un evento que está desordenado, que, digamos, es anterior a otro que ya he recibido y aquí lo ligo un poco con la parte anterior también del patrón Event Curator State Transfer y con la capacidad de enviar toda la información con cada evento porque en función de cómo hagáis esta parte, si el Cloud Event tiene únicamente el cambio producido, pues, a lo mejor un evento anterior pues no lo puedes descartar porque la información te sigue sirviendo, ¿no? Si ha cambiado el teléfono una vez y después cambia la dirección, pues, los dos eventos te sirven y en cambio si son dos cambios de teléfono y te llega después el que era anterior, pues, ese lo tienes que descartar porque tú ya tienes uno nuevo, ¿no? Y el patrón Event Curator State Transfer al enviar toda la información todo el tiempo lo que te garantiza es que si te quedas con la última versión pues tienes toda la información actualizada, ¿no? Y bueno, esto es uno de los conceptos que luego es diferencial a la hora de incorporar este tipo de arquitecturas y tiene bastante impacto luego en la implementación de las soluciones. Vale. Y por otro lado quería comentar también que es verdad que es posible forzar el orden tanto como sabéis con Kafka a nivel si tienes solo una partición y que Native también tiene algunas funcionalidades lo que tenéis que tener en cuenta es que si el volumen de datos es alto pues es un problema el ordenar ¿no? Porque hasta que la aplicación no confirme que ha recibido ese evento pues yo no puedo ni enviar otros eventos ni enviarlos en paralelo ni siquiera pues por grupos o a otras instancias réplicas de la aplicación ¿no? Entonces por eso es mejor no trabajar con ordenamiento pero bueno depende del volumen pues a lo mejor se podría valorar vale que vale un poco estábamos hablando antes del flujo continuo de eventos pero ¿qué pasa cuando pongo en marcha una aplicación y necesito por ejemplo todas las tiendas y no únicamente los cambios que se produzcan en las tiendas a partir de ahora? Pues en día trabajamos con un sistema de cargas iniciales donde a la aplicación de origen le solicitamos una carga inicial y esta carga inicial le damos un evento de tipo comando y está parametriciada a las necesidades del consumidor y y bueno ese consumidor cuando recibe esa petición pues genera el listado de de eventos que va a transmitir y los envía al broker para que para que el destinatario los consuma aquí por ejemplo también incorporamos la cabecera del atributo es un caso de uso donde se puede introducir la cabecera destino de en los cloud events para que ese evento solo le llegue a la aplicación que ha solicitado el recovery sería un caso de uso por ejemplo y bueno estas cargas iniciales pues pueden ser programáticas porque la aplicación o el diseño pues lo necesita cada equis tiempo o manuales porque ha habido una incidencia y se han perdido eventos y bueno aquí el ejemplo del evento que tenemos pues el destino que solicita el recovery el tipo nosotros hablamos de deficit cuando es por ejemplo en el caso de las tiendas serían todas las tiendas o un delta cuando es si hay un rango de tiempo del que quiero los cambios pues solo las tiendas que han cambiado entre hace una semana y hoy y si acaso filtrar pues si me interesa únicamente una determinada tienda o alguna y este tipo de de cargas iniciales pues se definen en base a el tipo de entidad no es lo mismo pues una venta que una tienda que el surtido y pues cada una tiene su tipo de de carga inicial vale y en cuanto a la escalabilidad ya sabéis que Kubernetes pues escala vertical cuando le da más recursos a un determinado pod y horizontal cuando en el momento en que se pone a trabajar con CPU o memoria empieza a subir pues se puede configurar para que cree réplicas vale pues esto mismo se puede hacer con K-Native y la ventaja que tiene es que se puede hacer en base al número de peticiones de entrada y por tanto digamos que tienes la capacidad de adelantarte a la saturación del pod por CPU o memoria y en base a las peticiones que están entrando pues ya escalar y vale y tiene otra ventaja que cuando desescalan las aplicaciones con Kubernetes con el HPA de Kubernetes pues te quedas mínimo con una pero con el KPA de K-Native tienes la posibilidad de no dejar ninguna instancia de la aplicación y en el momento en que te llega una petición pues ya levanta la aplicación lo que sería pod 0 y eso si tienes una aplicación que se levanta muy rápido pues es una opción viable vale pues bueno hasta aquí un poco la parte más teórica que os quería contar y no sé si ha entrado alguna duda esta primera parte y queréis que la conteste ahora no hay problema y si no avanzo con más cosas que nos hemos encontrado y y continúo vale pues por un lado cuando se produce una venta a nuestras tiendas pues esto termina en un ticket un ticket virtual un cloud event con la información de la venta y nosotros pues que estamos haciendo pues lo estamos almacenando en BigQuery para hacer analítica en tiempo real mostrar en tiempo real cómo va la venta de determinados productos o de tiendas lanzamos una encuesta por ejemplo a los clientes como parte de del consumo de ese evento pues se dispara bajo algunas condiciones o por ejemplo si usáis la app de día pues se activa un cupón se puede activar un cupón por el consumo de tantos euros al mes vale pues son casos de uso que estamos utilizando también por ejemplo las aplicaciones de gestión de la tienda la que utilizan los empleados en las tiendas cuando gestionan el stock por ejemplo pues lo mismo somos capaces de mantener el stock en tiempo real y bueno también por ejemplo una parte diferencial es como tenemos aplicaciones simples pequeñas pues tenemos separado la parte de gestión del stock de la consulta ¿no? son servicios independientes pues cuando se genera una actualización de stock pues eso le llega a otra aplicación que luego actualiza y se pueden conectar ahí los empleados para consultar cuántos stock tenemos en la tienda pues una parte interesante que se da ¿no? cuando yo tengo un volumen muy alto de datos pues si tienes un monolito que tira todo de la misma base de datos si actualizas el campo y consultas pues es lo mismo ¿no? pero cuando tienes distribuido y tienes distintas aplicaciones y sobre todo bases de datos pues cuando el volumen de datos es muy alto y el consumo de eventos se retrasa digamos porque imaginaos hay un problema como los que he mencionado que no se puede entregar y tal pues se da esa situación ¿no? donde el usuario graba un cambio pero el cambio porque ha habido retrasos pues no está disponible de normal como se consumen por debajo de no sé 50 milisegundos está disponible enseguida pero en otras situaciones a lo mejor en el monolito en el monolito con un volumen muy grande de peticiones pues se te caía por auto memory y te quedabas sin servicio en el caso de la arquitectura orientada a eventos pues lo que observas es que hay latencia en el consumo de esos eventos bueno si todo lo tienes ajustado y escala bien pues obviamente no hay retrasos bueno y aquí os quería enseñar un poco el volumen de eventos en producción pues a las horas de más afluencia en las tiendas pues entran con unos 400 mensajes por segundo que algunos de ellos tienen más de un consumidor y por tanto se acaban transmitiendo en unos 750 mensajes por segundo y bueno el servicio del ingres con las federaciones que recibe la duración de las peticiones de entrada por lo general por debajo de 50 milisegundos aunque algunas por ejemplo porque el tamaño del evento es más grande pues tardan más y bueno un poco relacionado con otros compañeros que han comentado antes en otras charlas cuando tienes una arquitectura distribuida en Kubernetes pues necesitas cambiar un poco la forma en la que procesas la información y las herramientas que tienes para monitorizar y bueno antes os enseñaba pantallazos de Grafana para ver cómo están comportando los micros y también pues con Kibana para agrupar los logs de las aplicaciones pues es es imprescindible igual que también pues sobre hacer herramientas a los equipos de soporte pues por ejemplo para reenviar eventos que hayan podido caer en la DLQ y problemas de este tipo en la DLQ vale y bueno también comentar que recientemente cada vez más aplicaciones ecosistemas están incorporando el uso de CloudEvents pues os dejo por aquí algunos los tenéis en la en la web de CloudEvents y y vale os quería contar también en qué estamos ahora o en qué estamos trabajando para pues esto ya veis que no para evolucionar y nosotros estamos bueno por un lado actualizando las últimas versiones de Kubernetes y Knative que utilizamos ahora mismo la 1.3 de Knative y queremos ir avanzando a las últimas porque van por la 1.8 el uso de TriggerMesh que digamos que ofrece funcionalidades para todo lo que os he contado funciona intracluster muy bien y qué ocurre cuando tengo distintos clusters o aplicaciones externas que me envían eventos o que yo quiero enviar eventos a una aplicación externa pues TriggerMesh facilita esa conversión de entre datos y parte de seguridad y algunos temas relacionados y bueno nosotros trabajamos con Quarkus y pues lo que queremos es tener todas las aplicaciones desplegadas en Quarkus nativo y como sabéis o si conocéis Quarkus pues los tiempos de arranque son muy muy buenos porque no tiene la máquina virtual corriendo por debajo y es un binario ¿no? y entonces te da capacidad para lo que os contaba antes de PodCero pues tener digamos cero aplicaciones desplegadas sobre todo cuando tienen poco uso y en el momento que llega una petición pues se levanta la aplicación el pod la atiende y se vuelve a pagar ¿no? tipo serverless vale y pues creo que si me da tiempo porque he ido bien y nada he preparado la demo no lo he hecho no lo hago en vivo porque no sabía si me iba a dar tiempo o no y hago la demo muy sencillita que he grabado vale la demo digamos que utilizo pues es un clúster de kubernetes el cliente de keynative que tiene un cliente de keynative para utilizar en producción creo que no se recomienda mucho pero bueno para hacer pruebas y trabajar pues te evita el tener que estar trabajando con jamels y tal y en este caso pues haces la petición de crear un un broker de esta forma con el cliente y luego consultas y bueno esta parte de aquí es la url del servicio del ingres que os he comentado antes y bueno muy parte importante porque los micros se van a tener que conectar ahí para enviar eventos ¿no? y luego continuación vale la aplicación que una aplicación muy sencillita bueno que tiene su path sobre barra hello y bueno tiene un servicio get que te vuelve una información y lo que os comentaba antes para el punto de vista desarrollador pues únicamente necesito ofrecer un endpoint en este caso un post donde voy a recibir un cloud event y bueno en este caso lo único que hago es sacar por el log la información recibida pero yo como desarrollador pues no me preocupo ni dónde está el broker ni dónde me tengo que conectar porque a mí lo que me va a llegar es un post con el evento vale entonces lo que voy a hacer es desplegar esta aplicación en el cluster aquí con el label app demo app y bueno la versión que que implementé lo despliego vale el servicio asociado a la aplicación con el mismo selector del label que tenía la aplicación lo desplegamos y ahora el el trigger el trigger creo que se me ha quedado un poco ahí frito vale vale los logs de la aplicación que he arrancado perdonad y el vale el trigger donde le decimos el broker de donde se va a desplegar el trigger el tipo del evento que voy a recibir que esto ahora lo explico que es un tipo especial de un un servicio que ofrece K-Native Eventing para enviar eventos como si fuera un Chrome cada cierto tiempo uy se me ha ido el vale 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 el tipo que os decía y el servicio donde se va a entregar el el broker sobre Hello vale que es el servicio que corresponde con DemoApp que es el servicio que hemos desplegado antes aquí un poco lo que os comentaba del filtro cualquier evento que cumpla que es el atributo type corresponde con ese valor se despliega y se entrega en ese servicio vale y este es el servicio PingSource que ya digo que lo proporciona K-Native sería para enviar tipo Chrome un evento en este caso cada segundo y bueno le he puesto el mensaje de Hola KCD y hay que indicarle el broker donde lo va a entregar ese servicio vale y con esto desplegado pues como le he puesto cada minuto al siguiente minuto de que se cumpla en en la aplicación o sea en el clúster pues el el servicio va a enviar un evento al broker y como hace match el trigger que le hemos puesto con el tipo que va a enviar el el servicio de PingSource pues le va a llegar a la aplicación al servicio lo va a entregar en demo app y sobre ese servicio está la aplicación vale bueno muy sencillito pero para que veáis un poco que la aplicación pues no necesita nada más que exponer un endpoint post y aquí pues la información que ha llegado con el hola kcd y bueno aquí nada más se ve que ya están empezando a entrar mensajes y nada creo que actualizo ahora el broker para ponerle reintentos y tal normalmente bueno como nosotros trabajamos yo creo como trabaja la mayoría de gente la configuración del broker pues es por YAML y y bueno pero si tenéis curiosidad pues el cliente K-Native pues lo permite hacer también en este caso le pongo pues que se entregue cada 3 segundos si hay fallos hasta 5 veces vale pues eso sería creo que está todo sí muchas gracias Carles muy interesante sí que tenemos algunas preguntas en el chat empiezo con la primera de Elias dice muy interesante especificáis los campos de los payloads con alguna especificación y entre paréntesis nos dice async API vale lo que tenemos es un equipo de gobierno del dato que que lo que hace es un poco estandarizar los campos que utilizamos para que pues en todas las eventos si hablamos por ejemplo en nuestro caso del código de tienda pues store code que todas hablen con el mismo dato y no unos le llaman de una forma u otra y si hay hay algo de eso por ahí creo que para retail creo que hay algo de de campos estándar y tal pero ahí me pillas un poco porque yo no estoy muy metido en esa parte lo que tenemos es cuando hay una aplicación que quiere un equipo que quiere enviar un nuevo evento se comunica con el equipo de gobierno de esta parte de integración y ya se define esa que campos se pueden utilizar para esa información muy bien la siguiente es de Jorge y nos dice escalando en base a eventos no se encaja queda pues nosotros la verdad hasta ahora estamos utilizando el escalado en base a a consumo de CPU recientemente ya digo hace menos de un año hemos empezado a utilizar el de KPA de K-Native y si soy sincero estamos todavía un poco ajustando qué diferencias hay cómo se comportan las aplicaciones con el escalado y el desescalado de la misma en base al número de peticiones pero no hemos explorado otras alternativas vale tenemos otra de Job Céspedes que dice ¿qué broker recomienda para K-Native Eventing? pues nosotros al principio estábamos utilizando Natch y ahora utilizamos Kafka y bueno nosotros trabajamos sobre Google Cloud y también queremos hacer la prueba de trabajar con PubSub porque es un servicio gestionado y ahora mismo por ejemplo el Kafka pues lo tenemos dentro del del clúster con StreamCee y tal y claro el servicio gestionado con PubSub pues nos quitaría a veces problemas que hemos tenido pues en particular por ejemplo con los discos de Kafka o con a veces que que se le ha tirado un poco el offset y por ejemplo al despegar un trigger nos ha pasado que ha empezado a enviar todos los eventos que tenía almacenados desde el principio de los tiempos no solo los nuevos y bueno tenemos un periodo de retención no me acuerdo creo que son siete días y esos problemas hemos tenido por ejemplo con Kafka y si pudiéramos o queremos hacer la prueba de de probar el de PubSub porque es un servicio gestionado y y nos quitaríamos ese problema vale también de de Hopcespedes nos dice es la persistencia necesaria desde un inicio desde un inicio o a partir de qué tamaño según el número de microservicios la persistencia del broker creo que por defecto te da un que native viene con un broker en memoria pero que lo pone claramente en la página que no te lo recomienda no sé si la preguntaba por ahí y vamos si son aplicaciones productivas bueno si fuera algo estadístico pues a lo mejor te puedes permitir perder algo de datos pero a poco que 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 sea pues algo productivo y que necesites transaccional pues yo creo que requisito desde el minuto cero vale y las últimas dos cuando es apropiado enviar el estado parcial en los eventos en lugar de todo el estado cuando se recomendaría es la pregunta si entiendo que sí o en este caso habla de apropiado pero entiendo que sí que recomendado serviría también a ver depende de cómo sean tus aplicaciones y cómo lo quieras gestionar las implicaciones de enviar solo los cambios pues es que cada evento es más pequeño porque yo envío imagínate el cambio de teléfono que he explicado antes pues solo envío código de tienda y número de teléfono y no tengo que enviar toda la información de la tienda pero ahí ya empiezan a haber implicaciones de que ocurre cuando cuando se desordenan y tal no sé exactamente bueno podéis buscar por ahí información del patrón event que le testé transfer y diferencias con con event sourcing o otro tipo de patrones que envían solo los cambios y y bueno cada uno tiene su caso de uso en nuestro caso muchos de estos eventos tienen el origen en las aplicaciones que tenemos sobre IBM on-premise y un poco lo que queríamos es independizar el origen de la información y que el día de mañana si otra aplicación es la que genera las tiendas por ejemplo pues que simplemente cumpliendo el estándar de del cloud event que hemos definido para la entidad tienda pues que se pueda sustituir una aplicación por otra por ejemplo y eso creo que es más fácil con ese patrón pero bueno perfecto pues mira a ver da tiempo creo que a una más dice Alberto soy no perdón Alberto no Juan Torres ¿qué tiempos de arranque tenéis de los micros en nativo? ¿se nota mucho? sí se nota y de ahí pues hay varias cosas una cosa es cuando lo pasas a nativo pues por ejemplo le puedes ajustar el consumo de memoria y lo puedes bajar bastante porque consume bastante menos memoria que directamente sobre Java luego tiene la aplicación cuando lo bajas a nativo que cada cambio lo tienes que compilar a nativo y eso requiere bastante consumo de CPU y memoria de la parte de la integración continua de generar el ejecutable y entonces eso si estás haciendo muchos cambios pues a veces penaliza y quizás conviene no hacerlo que es un poco lo que planteamos nosotros y luego en cuanto a tiempos de arranque creo que es lo que me has preguntado perdona sí se nota pero se ve afectado también con otras cosas como por ejemplo el contenedor de Istio que viene en nuestro caso viene con cada pod pues porque sabes que hay un init container y arranca primero el Istio entonces eso se ve penalizado ahí y por ejemplo con utilizando KPA pues también a cada o sea el escalado que decía antes por K-Native a cada pod le añade otro otro contenedor ¿no? dentro del mismo pod ya entonces tienes tres contenedores entonces ya no solo es el tiempo de arranque de la aplicación sino de lo que tienes en tu pod y tienes que un poco conjuntarlo todo para ver qué es lo que te afecta y en nuestro caso lo que es la aplicación en sí los tiempos de arranque son súper bajos cuando está complejado nativo pero ya digo que se ha afectado por la otra parte Muy bien vale y ya la última que ha entrado justo ahora y ya si dejamos todas resueltas dice Juan Torres entiendo que event sourcing puede ser interesante cuando la fuente de datos del mismo evento son múltiples y no tienen conocimiento del estado total es el destinatario el que es el destinatario el que conoce el estado no sé muy bien si es una pregunta o si busca afirmación Sí, sí tiene sentido totalmente si tienes más de una fuente de datos pues podrías plantearlo así porque la otra no tiene toda la información ¿no? Pero bueno en nuestro caso lo que queríamos es por los problemas que he dicho hay de impotencia y oso decencia tenerlo todo recogido y que todos los consumidores sepan que esperar de la misma entidad Muy bien pues nada eso es todo muchísimas gracias gracias Carles otra vez por animarte a presentar y nada nos quedamos ya directamente con la closing keynote así que ahora enseguida Alex pasará Muchas gracias por escuchar